El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! En el cual usted no se lo puede perder. Tenemos dinámicas, tenemos invitados. Va a ser un programa realmente extraordinario. Pero antes de eso, quiero darle paso para poder saludar a mi estimado Diego. Bienvenido, mi estimado Diego. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, amigos. Ahí hoy estamos con un súper invitado y un súper lanzamiento. Pero voy a dejar que Mario haga la presentación como es habitual. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias, amigos, por estar en este programa de Bitcoin Economics, donde, como ustedes saben, nos gusta hacer lo complejo simple. Específicamente, y ustedes comprenderán que Bitcoin no solo es una moneda, es una red monetaria y es un blockchain. Hoy vamos a tener un invitado especial. El invitado, aparte que es un gran amigo, porque ya la verdad es que venimos en esta lucha del movimiento de Bitcoin desde hace bastante tiempo. Su nombre es Joan Godoy. Y pues hoy vamos a tener muchas sorpresas con él. Así que primero que todo, Joan, bienvenido. Hola, Mario. Hola, César. Hola, Diego. ¿Cómo están? De verdad, muchas gracias por tenerme acá el día de hoy y darme el privilegio de compartir un poquito con ustedes y explicarle a la gente la importancia de entender Bitcoin. Fantástico. Bienvenido, Joan. De hecho, con Joan vamos a tener varias invitaciones en programas subsiguientes, porque Joan es parte del equipo de Coincaex. También creo que estás presidiendo ahora la asociación ACUCRIP, si no estoy mal. Sí, en este momento estoy como presidente de la junta directiva. La verdad es que es un grupo bien dinámico y el objetivo, al final, creo que es el objetivo que todos tenemos, es educar a las personas y sensibilizarlas respecto a la importancia de esta transformación monetaria que se está dando en este momento de la historia. Así que también vamos a tener en su momento para que usted sepa que es ACUCRIP también, pero particularmente el día de hoy es un momento muy especial porque estamos teniendo, como bien lo decía Diego, un lanzamiento. Aquí nos gusta dar primicias relacionadas con Bitcoin, así que el título del programa el día de hoy es el lanzamiento de Key Wallet. Key es K-E-E Wallet. Le repito nuevamente, K-E-E Wallet es una wallet guatemalteca en la cual usted puede tener otra alternativa para poder también tener su Bitcoin. Así que le animamos de una sola vez a que usted baje la billetera Key Wallet, K-E-E Wallet, para que usted pueda participar, que vamos a tener dinámicas para poder ganar hasta 10 mil sats. Así que si usted quiere Satoshis gratis, algún día usted escuchará este programa y va a decir, ¡regalaban 10 mil sats! ¡Eran millonarios! ¡Increíble! ¡O qué ridículos! ¡O por qué lo hacían! ¿O por qué lo regalaron? Algo así como la pizza, ¿verdad? La pizza. ¿Cómo fue posible que alguien vendió o quiso cambiar dos pizzas por 10 mil bitcoins? Algo así lo va a decir usted más adelante con 10 mil sats. Así que si usted no sabe cómo buscar el app, le animamos a que vaya al WhatsApp más 502-58-90-5858. Y ahí Mario va a estar pendiente para que usted pueda poderle mandarle el link donde usted puede ir directamente. ¿Es correcto? Para Android y para... Sí, es correcto. El link para poder descargar en cualquiera de las versiones de la aplicación. Ahí Mario nos va a acompañar con eso. Así es. Así que recuerde, más 502-58-90-5858. Lo único que le vamos a decir de momento a la dinámica es que tiene que descargar su Key Wallet. Ya luego de esto ya le vamos a dar la indicación para que usted pueda participar y ganarse estos 10 mil sats. Pero bueno, arranquemos un poco conociendo sobre Key Wallet. Key Wallet, mi estimado Joan. Key Wallet es desarrollada en Guatemala por CoinKaix. Si aquí algo tenemos aquí es que somos orgullosamente guatemaltecos y nos gustan mucho los emprendimientos que se desarrollan en Guatemala. Contanos un poquito de la historia del desarrollo de una billetera electrónica de criptomonedas por CoinKaix. ¿Cómo nace? Danos la historia. Hablemos rapidito. Primero CoinKaix es un exchange centroamericano de los primeros que existen. Yo me atrevería a decir que el primero que existe en la región centroamericana. Estamos desde el año 2018 ya tratando de enseñarle a las personas por qué es importante que tengan Bitcoin en sus portafolios de inversión. Pero luego de eso nos damos cuenta que empiezan a crecer las necesidades de las personas. Y luego de eso creamos un POS que permite recibir pagos en Bitcoin a través de plataforma. La plataforma se llama BitPost. Como un POS de tarjeta de crédito, solo que es para Bitcoin. Entonces los merchants pueden recibir pagos y directamente recibir su dinero en sus cuentas bancarias para mitigar la fluctuación de Bitcoin. Es lo que aprenden a usar Bitcoin y a quedarse con los Bitcoins. Es que eso es lo que esperamos todos. Y en función de esas necesidades, pues también vimos que el mercado necesitaba una wallet. Curiosamente en Guatemala están surgiendo tecnologías e ideas muy disruptivas. Y no somos solo nosotros como CoinKaix, sino hay varias empresas, ustedes ya los conocen, los han tenido acá, que crean cosas disruptivas que son para el mundo entero, no solo para Wattie. Y entonces desde hace más o menos un año estábamos ya con la necesidad de crear una wallet, de darle a una persona una herramienta no custodial, que quiere decir que ellos tienen sus propias criptomonedas. Ese es algo bastante innovador. Empecemos ahí porque la mayoría de alternativas que hay disponibles de momento en Guatemala son custodia. Todas son custodia, hasta donde yo entiendo. Entonces nosotros queríamos hacer un poquito de disrupción. Crear una billetera no custodia con las funcionalidades que nosotros dijimos es complicado realmente. No es algo fácil, fue un camino cuesta arriba. Encontramos algunos desarrolladores en otros países y aliados en otros países con quienes nos aliamos para poder hacer este esfuerzo. Es totalmente nuestro, pero ellos al final creyeron en nosotros. Y el día que lanzamos la billetera, digámoslo de cierta manera, el día que ya la mostramos como producto, ese día se sientan todos y me dicen, ok, ya entendemos qué es lo que estamos haciendo, si creemos en ustedes. O sea, si ya hace sentido, este es el producto y es mejorable. Y tenemos algunas características muy especiales que ya la van a escuchar, como por ejemplo poder solicitar pagos o enviar pagos por medio de un mensaje de texto, por medio de un chat interno dentro de la wallet. Más adelante vamos a tener opciones para poder pagar servicios, opciones para poder pagar en tiendas incluso, distintas cosas, servicios y productos. Y bueno, básicamente ese fue el proceso. Un año tomó. Un año. Desde quererlo hacer hasta oficialmente que reciente la hicieron pública hace unos días. Literal la empezamos en junio del año pasado. Junio del año pasado. O sea, más de un año. Junio del año pasado empezamos a conceptualizar qué era lo que queríamos. En octubre ya estábamos decididos. Octubre, noviembre ya estábamos decididos qué era lo que queríamos. Entonces ya empezamos a desarrollar. Pero primero hicimos el concepto de qué era lo que esperábamos. Y bueno, la logramos lanzar en este mes de septiembre. Todavía logramos en el mes de la independencia. Espero que esto represente también la independencia para todos. Porque literal el nombre de aquí es eso. Es una llave. Es la llave a la independencia financiera. La llave al futuro financiero. Es indudable que desde nuestro punto de vista que esto es una evolución tecnológica, así como el internet, así como la energía eléctrica. Y creo que es una discusión que han tenido aquí durante mucho tiempo. Vino para quedarse. Vino para mejorar a la sociedad. Vino para facilitarle a las personas el traslado de valor. Transnacionalmente. Con lo que está diciendo Joan, si usted recién está sintonizando, va a buscar Ki como que fuera una llave en inglés. Sí es cierto que Ki es una palabra en inglés, pero la wallet se llama Ki es K-E-E. Solo para que usted la pueda buscar. Y si quiere el enlace directo para que usted pueda descargarla. Es bien importante porque al segundo segmento vamos a decirle la dinámica que tiene que hacer para ser ganador o uno de los ganadores de 10.000 Satoshis. 10.000 Satoshis. Está bonito. Es que usted puede pedir el vínculo para que le mandemos el vínculo y usted pueda descargar ya sea para Apple o para Android. Ahí Mario va a estar atento para poderles enviar el link. César, y para guiar un poco a la audiencia también, tal vez gente que no nos ha escuchado antes, hace en el episodio 56 hablamos de custodio y no custodio. Sí, tenés razón. Tuvimos una discusión con César al respecto. Y en el episodio 40 fue que estuvo Pepe con nosotros. Para los que quieran saber qué es CoinKx, si quiere profundizar un poco más, el episodio 40 lo puede buscar ahí en Spotify. El 40 y el 56 es para lo de custodio. Bitcoin Economics, búsquelo usted en su plataforma favorita de podcast y ahí va a encontrar ambos programas que tuvimos. Ya tiene Mario, ya descargó su... O sea, literalmente el vínculo que les... Pues no sé, lo que se tardó en explicar, Joan, de qué se trataba la billetera. Ya la tiene Diego también y yo tuve el gusto de estar en el lanzamiento presencial, entonces ya la tenía habilitada la mía con cierta anticipación. Y se va más rápido. En primicia la tenías un día antes, ¿no? Sí, la verdad que lo tenía un día antes. Primicia. Sí, ¿para qué vamos a decir? Sí, la tuve todavía un día antes. Miren, me mandaron la invitación y no me habían ni mandado la invitación, no había sido en la presentación y ya la había descargado. Así que solo quiero añadir un poco con el tema del nombre, Joan, porque como obviamente tuve la oportunidad de compartir con varias de las personas del equipo, que el desarrollo del nombre no fue tan fácil. Les tomó horas. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Horas, días, no sé. Nos tomó días. A decir verdad, como socios de la empresa, nosotros ya teníamos el nombre y no era aquí. Sin embargo, se acercó un amigo a nosotros y dijo, mira, este puede ser un proceso bien bonito para integrar a tu equipo, para integrar a las personas y para que se sientan parte de estos. Y efectivamente fue un proceso bien bonito en el cual nos acompañaron en una metodología creativa, digámoslo de cierta manera. Y entonces fuimos jugando con colores, jugando con números, con letras, con conceptos, con significados, qué significaban las cosas para la gente, qué cosas hacían ruido. Y miraba, pareciera que estábamos jugando Scrabble. Jugamos Scrabble. Jugamos Scrabble. Es mentira, jugamos Scrabble dentro de las dinámicas. Y al final quedó la palabra. Y que hacía un poco de ruido todavía para nosotros como socios, pero al final de cuentas los colaboradores de la empresa, que al final de cuentas son la familia CoinKx, se sentían integrados, se sentían felices, se sentían parte de haber creado esto. Y esto es una de las cosas que más para mí me da mucha honra y para mí es uno de nuestros mayores éxitos, el que esto no es algo solo nuestro. O sea, esto es algo de un equipo grande y salió hermoso. La verdad es que tiene mucho significado para todos. Buenísimo, así que le animamos. Recuérdese que al regresar vamos a dar la dinámica para que usted pueda ser uno de los ganadores de 10,000 SATs, cortesía de Key Wallet. Si usted no sabe cómo buscarlo o no lo encuentra en su tienda de aplicaciones, solicítela al más 502-58-90-5858. Ahí les tenemos enviando el vínculo. Mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio? ¿Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas? ¿Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com Cuando llega una enfermedad, surgen dos preocupaciones. La financiera y la salud. Tener el seguro médico adecuado te permite concentrarte en lo más importante, recuperar la salud. Contrata un seguro que te dé acceso a los mejores hospitales del mundo y con cero deducible en hospitalizaciones en Guatemala. Solicita el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Queremos decirles que aquí está el mero jefe de la Key Wallet, pero ahí tiene a su equipo que me acaba de decir que van a enviar más satoshis para que hayan más personas que ganen. Así que te quiero contar que no lo sabías, así que te lo estoy diciendo ahora en público. Muchas gracias. Así que para que te des cuenta, amigos y amigas, si ustedes quieren ganar 10 mil sats, ahora van a haber más ganadores. Así que lo que tiene que hacer, le voy a decir de una sola vez las instrucciones. Primero que nada, descargue Key Wallet, K-E-E. Así es como lo busca, Key Wallet. Y si no sabe cómo llegar o no la encuentra, escriba al más 502-5890-5858. Y ahí Mario le estará enviando un vínculo para que usted pueda llegar directamente. Una vez usted descargue la Key Wallet, bueno, si quieres, ¿por qué no lo hiciste vos, Mario? Porque vos ya lo hiciste, así que lo tenés más fresco. Ajá. Una vez que nosotros iniciamos, la verdad es que te pide que puedes empezar con tu cuenta de correo electrónico de Google. Eso lo hace mucho más rápido. Y si no, pues te vas a crear un usuario. Una vez que pones tu nombre de tu usuario, hay una sección muy interesante. En la esquina superior izquierda sale tu nombre. Y ahí vas a encontrar en la parte de abajo un directorio donde existen diferentes íconos. Hay uno de chat. Y ahí solo tiene que buscar a dos usuarios. Bitcoin Economics. Está bastante fácil. Y hola Key. Hola Key es H-O-L-A-K-E-E. Y escriben ahí Bitcoin Economics. Está fácil. Está muy fácil. Y entonces, una vez que tienen eso, le ponen clic en el rayito, comparten y vamos a ver quién se lleva esos Bitcoins que tanto estamos esperando. Óyeme bien. Escribió Bitcoin Economics. Luego hace clic en un rayito que usted va a encontrar. Luego va a compartir. Dice share. No sé si está en español, en inglés. Está share en inglés. Entonces, hace share. Va a escoger la criptomoneda, porque este es multicripto. Va a escoger Bitcoin y apacha la flecha azul para enviar. Así de sencillo. Con eso que usted haga. Con eso mandamos la billetera. Exactamente. Manda la billetera y así vamos a poder, si usted es uno de los ganadores, poderle enviar directamente Bitcoin a esa billetera. Entonces, espérense, espérense. Lo voy a hacer otra vez solo para repetirlo. Entonces, una vez que abrimos la billetera, yo la hice y literalmente no lo tenía descargada. Así que la acabo de descargar textualmente. No está tan difícil. Yo estoy viendo. Por eso. Me encanta. Esto es prueba ácida de ver qué tan buen usuario, el manejo de la experiencia del usuario. Así que aquí va. Abres tu cuenta, bajas tu billetera, que se llama Key Wallet. Pones tu usuario. Ahí vas a entrar en la parte de chat, que es un iconito como que si fuera el messenger de Facebook. Ahí ustedes ponen Bitcoin Economics, buscando a los usuarios. Bitcoin Economics y Hola Key. Una vez que tenemos eso, van a encontrar de que donde está uno escribiendo su mensaje, hay un pequeño rayito. En ese rayito ustedes colocan el address, o en este caso la dirección a través del share, y le dice cuál es su llave privada, sería en este caso. Elige su llave pública. Su llave pública para poder compartir. Ups, aquí cometí un error, porque estoy mandando la de Ethereum. Así que ya me van a regañar. Sí, te vamos a regañar. Pero te quiero decir que ya lo está haciendo arroba Ivo F. Girón. Ya lo está haciendo arroba Best, arroba Lorac12. Ya están comenzando a venir cada uno. Recuérdese que tiene que hacerlo. Por favor, ponga Bitcoin Economics, así Hola Key puede saber que lo escuchó aquí en el programa. Y adicional, nos tiene que enviar con las instrucciones que dio Mario su dirección de Bitcoin. Es más. Ya con eso, comienza a participar. Voy a hacer algo adicional. Es que les voy a mandar el completo listado mejor para todos los que nos estén escribiendo. Oiga bien, eso estuvo mucho mejor. Más 502-58-90-58-58. Pida las instrucciones y se las va a mandar Mario completas ahí. Ahí sí, completas. Aquí está el ingeniero. Sí, total. Y una de las cosas que sería interesantísimo es, y quisiera promover esto, es que el nombre de usuario, que se establezcan las personas, que se pongan, que lo vinculen con su realidad, o sea, con sus redes sociales, que se pongan, yo, mis redes sociales son Joan, pues le pongo arroba Joan. Sí. Entonces sería facilísimo, pues sí. Sí. O sea, fíjate César, que yo no estoy participando, obviamente. ¿Por qué? Yo no. ¿Por qué no? No, pero quiero participar. Pero te voy a decir por qué. Pongamos en aprietos nuevamente, que nos manden más ads. ¿Qué te parece? Pero te voy a decir por qué no, porque encontré una funcionalidad bien interesante, que es cuando Mario decía que se puede crear la cuenta con Google, también hay otra opción. Hay una opción que dice incógnito seed phrase, ¿verdad? Le das y entonces te da dos opciones. Te dice crear la frase semilla o importarla. Tal vez, Joan, nos contas un poco de esas dos opciones, porque eso está bien interesante. Nuevamente, como hemos hablado en este programa, en otras ocasiones, la blockchain al final de la historia es un gran registro, y las wallets lo que hacen es permitir que las personas accedan a ese gran registro. Entonces, entrar de incógnito o entrar con tus frases semillas o ser no custodial, o usar una wallet no custodial, quiere decir que tú mismo tienes tus fondos, no se los estás dando a alguien más. Como decía César, en Guatemala la mayoría de opciones son custodias, y la mayoría de opciones tienen, pues ellos realmente tienen tus claves. Entonces, en este caso, lo que te brinda es una clave de 12 palabras que tú tienes que guardar, y de esa manera recuperar tus fondos en cualquier otra wallet, en cualquier parte del mundo, que sea no custodial y descentralizadas, llamamos descentralizadas también, o importar tus frases semillas. Entonces, a todos aquellos que ya utilicen wallets estadounidenses, chinas, europeas, pues vengan y utilicen una wallet igual de robusta, igual de poderosa, pero hecha en Guatemala, made in Chapinlandia. Por mencionar otras, ¿verdad? Como Trust Wallet, como Exus, que las hemos mencionado en el programa, pues está esta opción, y si ustedes quieren jalar sus fondos de ahí de una vez, pues ahí se pueden hacer. Y las llaves que, o sea, las palabras que les dieron en la Trust Wallet, las ponen en Key, y ahí ya tienen sus fondos en Key Wallet también. Y lo que, bueno, hay muchas particularidades que las vamos a ir conversando, pero lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero hay dos realmente que me resaltan mucho. La primera es que es no custodia, como ya lo hemos estado mencionando, que esa es una innovación muy importante, pero la segunda, el tema de la comunidad, el tema del chat interno para envío, para, hay muchas funcionales que lo vuelven ya no solo, voy a enviar a un X, sino voy a enviar a un usuario. Entonces ya el enviarle un usuario, comienza a tener unas características muy interesantes. Pero bueno, ¿qué les parece Mario? Vos tenías una pregunta, pero vos estás ocupado ahí con el chat. Solo antes de empezar, te quiero comentar dos cosas. Uno es que Saúl Méndez nos está saludando, pero también esta vez invitó a su papá, se llama Tulio Méndez, así que primero felicitaciones ahí a Saúl, y muchos saludos a don Tulio, para que nos está escuchando el día de hoy, así que también vale mandar saludos. La pregunta que te quisiera hacer, Joan, es ¿por qué una billetera nueva? ¿Por qué le llamó la atención entrar al concepto de billetera nueva? Custodiar, sabiendo que es más difícil que hacer una... Aquí ya quieres entrar a spoilers. Pues es la idea, ¿no? Bueno, ya es una realidad. ¿O tenés otro spoiler que darnos ahorita? ¡Ah! Tiene otro lanzamiento. ¡Ah! Bueno, aquí tenés el espacio, ¿qué más querés? A ver, CoinCax, como comentaba al inicio, empieza siendo realmente un esfuerzo educativo, empieza siendo mi socio y yo contándole a la gente, y diciéndoles Bitcoin, y entiendan esto, porque es importante, y sin tener herramientas para darles acceso. Entonces, le decíamos, ¿tene Bitcoin? ¿Y cómo los consigo? Ah, pues no sé, ahí sí, a ver cómo le haces. Mira vos, va. Suerte. Suerte. Pero entonces dijimos, ok, hay una necesidad, cubrimos esa necesidad. Esto evolucionó en la creación de un ecosistema completo, ¿sí? Y la wallet es el primer paso para ese ecosistema. Realmente, nuestra billetera pretende ser una herramienta única que no solo te permita tener dinero, sino que literal te permita entrar a todas las herramientas de blockchain, a todas las herramientas descentralizadas, a todo lo que en el futuro se venga, y pensando en... Era tu portal. En muy futuro, es nuestro portal, ¿verdad? Sí. Es nuestro portal. Aquí, por ejemplo, en un futuro, un merchant no exactamente quiere utilizar la wallet, sino un merchant solo quiere utilizar el Bitpost. Merchant es un comercio. Merchant, sí, perdón, perdón, perdón. Es un comercio, un comercio no quiere utilizar la wallet, sino lo único que quiere utilizar es Bitpost y automatizar los depósitos en sus cuentas bancarias, pues puede utilizar Bitpost desde la wallet, ¿sí? Esos son improves, son mejoras que le vamos a ir haciendo. Tener una comunidad que pueda interactuar es parte de las funcionalidades del chat. Poder comprar y vender cripto. Bueno, esto ya lo pueden hacer aquí en la wallet, realmente. O sea, tú vas ahí. Ya tienes la funcionalidad de compra. Literal, no, tú te vas acá, en este momento te vas acá en el banner en donde, en el primer banner, o sea, en la página de inicio, en el home, el banner que dice tu llave al futuro, ese banner azul, le dan clic y ahí van directo a CoinKaEx. Lo vamos a hacer para que sea interno de la wallet más adelante. Sí, ahí lo pensé. O sea, ahorita lo que haces es vincularte con CoinKaEx para la compra-venta. Sí. Y en un futuro lo van a integrar como una funcionalidad de la wallet. ¿Entienden? Sí, correcto. Ok. Y mira, realmente no me parece que sea solo una wallet, sino realmente es el primer paso para crear un ecosistema totalmente dinámico en donde las personas puedan interactuar y hacer de todo. O sea, literal comerciar adentro de nuestra wallet es el fin último. Ya, es como me estaba diciendo, Jovan, antes de ver su presentación. Imagínate que ustedes en Bitcoin Economics y necesitan hacer algo y entonces les comienzan a pagar en Bitcoin Economics a través de la wallet. Ah, me ganó. Dije, eso está interesante. Habrá más. Sí, claro. Por eso es la función del chat. O sea, la gente ya te está mandando a ti a través de tu chat dinero y yo no sé. O sea, por ahí cobro. Imagínate que tuvieras un restaurante y haces un pedido tipo rapid, directo dentro de la wallet y mandas tu pago ahí directo dentro de la wallet en el chat. Todo, todo, todo hace sentido. O sea, si se dan cuenta, amigos, lo que estaban creando, lo que Jovan nos está mencionando, es que cuando hablamos de un ecosistema, es cómo hacemos para que todos nosotros podamos trabajar queriendo o no queriendo manejar Bitcoin para poder facilitar nuestros procesos de transacciones de dinero a muy bajo costo. Eso es básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Muchas gracias por el resumen y también que lo dices. Mira qué bien sintetizas. Es que eso es lo que hacemos en Bitcoin Económics. O sea, yo te diré. A eso nos dedicamos. 58 programas de experiencia para hacer eso. Mira, te lo voy a poner así. Yo te lo explico porque así me convenzo yo también. Así. No, excelente. Así lo entendemos. Sí. Pues eso es vos. O sea, literal eso, eso que estás diciendo, eso es. O sea, queremos brindarle la herramienta a las personas que les permite el acceso a todo. Literal, a todo, a todo. Sí. Qué bueno. A sus cuentas bancarias, a sus estados de cuenta de luz, teléfono, todo. A ver, solo para que ustedes tengan una idea de lo que hemos estado conversando hasta este momento y va a haber una parte en la cual quiero que adentremos un poco más porque siento que es una parte medular de esta billetera. Características claves que hemos mencionado es que es no custodiada. Tal vez lo que no hemos comentado mucho y va a ser una pregunta para el siguiente segmento, porque es multicriptomoneda, es multimoneda. También estamos hablando los dApps, que son esos espacios para que las empresas puedan cobrar sus productos y servicios. También tiene la funcionalidad de comprar y vender criptomonedas. En este momento es vinculándose a CoinKx y posteriormente va a ser una función dentro de la misma billetera. Entonces al regresar vamos a conversar un poco sobre por qué es multimoneda y algo que creo que vale la pena que le dediquemos buen tiempo, lo del cripto chat, que yo creo que eso es una funcionalidad muy innovadora. Pero bueno, recuérdese que si usted quiere saber las instrucciones para poderse ganar, ser uno de los ganadores de 10 mil Satoshis, lo único que tiene que hacer, más fácil Mario Lois lo simplificó, como lo sintetizó, diría Joan, usted escribe al más 502-5890-5858 y le mandará las instrucciones para que usted haga y participe de esta dinámica. Dinero gratis. Dinero high. Esperate en unos años. En unos años de verdad van a decir 10 mil Satoshis. Y lo regalaban. De verdad, de verdad, a los oyentes piensen. Yo estoy seguro que eso es verdad. 10 mil, 10 mil, va a valer. ¿Algún día queremos nosotros que un Satoshi sea un dólar? Pues bueno, serán 10 mil dólares. Vamos a mensajes importantes para usted y regresamos en breve. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. ¿Sabes que muchos de tus procesos de control, trazabilidad y automatización pueden hacerse de forma más eficiente, rápida y confiable? ¿Todo a través de Blockchain? Esto lo hacemos en tres simples pasos. Conocemos tu necesidad, desarrollamos tu plataforma en Blockchain y te acompañamos en la implementación efectiva. Conoce cómo esta tecnología mejorará tus resultados. Haz tu cita en blockchainlatan.gt Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos está enviando. Recuerde, más 502-5890-5858 si usted quiere recibir las instrucciones para ser uno de los ganadores de 10 mil sats. Quiero decirle esto, si usted se mete ahorita, tiene altas probabilidades de que todos los que hayan escrito hasta este momento sean ganadores. Así que yo le animo a que usted lo haga. Los que ya han de haber participado dicen ¡Ay! Que no se meta nadie, que no se meta nadie. Pero hágalo usted. Hágalo usted. Más 502-5890-5858. Meta en problemas a Mario para que él les esté mandando estos mensajes. Pero bueno, estábamos hablando de una de las características clave referente de Key Wallet y quiero preguntarte, Joan, nos quedamos con dos temas. Quisiera, tal vez creo que el más rápido va a ser porque es una multi moneda o multi cripto moneda. No es que seamos maxis, no es que seamos maxis, pero un poco. El programa no se llama Bitcoin Economics por nada. No, fue discusión. ¿Te saben esto? Fue discusión, pero por múltiples razones. De verdad es que deberíamos tener un programa que diga por qué se llama Bitcoin Economics. Pero bueno, ¿por qué decidieron el Key Wallet hacer lo multi cripto moneda? Bueno, empecemos por el paso número uno. Al final de la historia de Bitcoin lo que trae es una revolución tecnológica. Y esta revolución tecnológica no me parece que sea exclusiva de Bitcoin, sino es un concepto que puede ir más allá de solo Bitcoin. Que podemos construir muchas cosas sobre Bitcoin, es cierto. Y nosotros los maxis estamos conscientes de eso. Sin embargo, la gente está demostrando necesidad de interés de utilizar también otras criptomonedas. Te lo planteo de la siguiente manera. Tú tenés, por ejemplo, USDT, que es una representación de dólares básicamente criptográficos. O sea, un dólar es igual a un USDT, pero lo tenés en distintas redes. Tenés Tron, tenés Ethereum, tenés Polygon, tenés Matic. ¿Qué quiere decir esto? Que hay distintas blockchains que están registrando estas transacciones de USDT. Y entonces no podrías tener USDT nada más. Tenés que tener por lo menos cuatro criptomonedas más. ¿Sí? ¿Cuántas criptomonedas tiene la billetera? 27 creo que son en este momento. 27, 27, algo así. 27. Por otro lado, hay otras criptomonedas que estamos utilizando, que son las criptomonedas generadas por RSK. No sé si las han visto. RSK es un proyecto de contratos inteligentes que son sobre blockchain. Sobre Bitcoin, perdón, sobre blockchain. Todos los contratos inteligentes son sobre blockchain. Todos los que vimos, son sobre Bitcoin. Entonces, ahí tenés una serie de tokens y de criptomonedas que representan distintos contratos inteligentes sobre Bitcoin, que a futuro también van, me parece, a mi criterio, que van a ser funcionales. Podemos discutir, y si quieren, en algún momento deberíamos de tener algún experto de RSK para que expliquen cómo funcionan sus contratos inteligentes. Son muy, muy interesantes. Y bueno, eso. También el mercado no se ha demostrado, ¿verdad? Te soy bien honesto. La demanda de USDT y la demanda de Bitcoin, pues, se notan. Mucha gente quiere USDTs, mucha gente quiere tener su dinero en dólares todavía, porque no ha entendido los fundamentos de Bitcoin y conforme los van entendiendo, pues, van pasando a Bitcoin y ahorrando en Bitcoin en caso de que el ahorro sea el caso de uso. Creo que hoy por hoy, el caso de uso de Bitcoin es resguardo de valor. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y yo quiero sumar a lo que estabas diciendo, Joan. Sin lugar a dudas, es muy grande el ecosistema como para pensar que solo va a sobrevivir o solo va a quedarse Bitcoin. Creo que pueden haber otros proyectos, como no tenemos tantas certezas que nosotros como Bitcoin Economics queremos ir por lo seguro, en cuanto a que nosotros vamos a quien no sabe nada o sabe muy poco. Entonces, el camino más seguro, sin lugar a dudas, es Bitcoin. Pero considero que va a haber un espacio más amplio en un futuro que pueda permitir que otros proyectos estén. ¿Sabes qué es lo que pasa? De que creo que nosotros después de haber investigado y haber participado y haber cometido los errores de meternos a un montón de cositas chiquitas que eran proyectos buenos. O sea, no estoy diciendo que la tecnología sea mala, sino que es algunos buenos y unos malos, porque fue el caso de Luna, por ejemplo. De todo. Por eso hemos aprendido y por eso que aquí nosotros nos gusta siempre enseñar sobre lo que aprendimos. Aprendido y perdido. Pero el tema aquí es de que nosotros lo que la decisión de quedarnos como Bitcoin Economics y específicamente, porque en la caso de aquí va a ser interesante que la mayoría seguramente van a empezar con Bitcoin es porque primero es el más antiguo, el más comprobado y el que está enfocado en temas de valor, que es lo que vos mencionabas. Ya después, cuando las personas se sienten un poco más cómodas, como nosotros lo hicimos, nos ponemos creativos en otras cosas, pero regresamos siempre a que Bitcoin es como que el fundamento, ¿no crees, Bueno, ya Mario soltó la sopa, ya no vamos a hacer otro programa de eso, entonces, porque ya saben por qué nos llamamos Bitcoin Economics. Bueno, hay varias razones, pero bueno, ¿qué les parece si hablamos ahora, Joan, que nos quedamos con el tema del cripto chat, que yo creo que eso es una innovación que no la he visto en otra billetera, no sé si vos la has visto, entonces, contanos dónde surge la idea y qué finalidad busca lograr dentro de la billetera. Antes de hablar de eso, yo igual quisiera secundar a todas las personas que nos están escuchando, no empiecen por el final, siempre empiecen por el principio, ¿sí? Y lo primero que tienen que explorar es Bitcoin, ¿sí? Bitcoin, 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 y luego de eso van a ir entendiendo por qué lo demás funciona, o qué sí funciona y qué no funciona, o por qué no funciona, qué sí funciona y qué no funciona, claramente. Sí, la verdad es que no podemos empezar por el final, creo que ha sido la confusión de todo el mundo, que exploran el mundo de las criptomonedas iniciando por Shiba Baby Coin, y no saben ni siquiera qué es, no saben por qué, por qué, cómo funciona. Entonces regresando al tema del cripto chat, ¿cuál era la pregunta? Disculpa, César. Que es muy innovador, que no hemos visto a trabajar, pero igual contamos cómo funciona. Bueno. Y la finalidad, o sea, la pensaron, ¿para qué? ¿Para qué? Hablando de experiencia de usuario, uno de los grandes retos de las personas, y yo creo que aquí nadie me dejará mentir, si han enviado Bitcoin en la red nativa, que la primera vez que reciben o envían Bitcoins, sudamos, tienen de verdad un pánico como, no sé, es una cosa difícil de describir, de verdad, y todas las personas que lo vivan lo van a pasar. Por eso siempre recomendamos que empiecen con un monto pequeñito. Estoy haciéndolo bien o no estoy haciéndolo bien, estoy mandando el nombre correcto, la dirección correcta, porque la dirección, las direcciones de Bitcoin se identifican con un código alfanumérico de 32 dígitos, que es complejo, ¿verdad? Y entonces, entendiendo eso era, ok, ¿qué tan difícil es enviar una billetera? En la experiencia anterior de las personas que era lo que hacían, mándame tu billetera para mandarte Bitcoin, bien, voy, ya sabiendo, ¿verdad? Copio mi billetera, me voy a WhatsApp, me voy a cualquier chat, pego la billetera y la envío, el otro la recibe, la copia, se va a su wallet, la pega, tratando de que todo, hasta este momento, no se haya perdido un solo dígito. Deja eso, pasando como por tres plataformas para poder copiar la billetera. Pasando como por tres plataformas, empezando por eso, tenés que estar cambiando de plataforma. Peer to peer nada. Peer to punto 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 peer. Peer to come. Peer to come. Entonces, esa para mí era uno de los grandes problemas, que, no grandes problemas, una de las grandes circunstancias que se están dando en este desarrollo, que debían de ser superadas. Y la forma de superarla era crear una herramienta que facilitara eso. Y eso fue Key Wallet. Entonces, Key Wallet lo que hace es básicamente vincular tu nombre de usuario con tu llave pública y identificarte en un ecosistema cerrado, porque esto sí es cerrado, un ecosistema cerrado para poder enviar dinero, hacer transacciones con un mensaje. Es decir, que ya no necesitas hacer todo ese proceso que estábamos mencionando, sino saber, por ejemplo, Bitcoin Economics y saber hola aquí. Exacto. Para poder enviar dinero. Sí, correcto. En lugar de tener que estar recordando o pegando en una nota, donde está tu wallet. Simplificaron mucho proceso. Lo hicieron más sencillo, que es uno de los principales atractivos si usted está iniciando. Porque al final de cuentas, la experiencia de usuario, si es una persona experta, pues no necesita tanto esto. Va a ser una facilidad. Digamos que no varía mucho de algunas redes sociales, pues como nos comunicamos en algunas redes sociales. No, no, no varía. Pero es privada. Ese es el reto, que entonces puedes hacer transacciones y tener que estar buscando, pasando por servidores externos para poder copiar tus llaves, o en este caso tu dirección. Correcto. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo, amigo y amiga, al estar participando en esta dinámica? Escribiendo en el chat. Están escribiendo en el chat. Por eso es que queríamos que la dinámica fuera alrededor de esta línea, para que usted se diera cuenta de lo fácil que es. Sí, total. Y bueno, básicamente eso. A mí me gusta hacer una analogía, ¿verdad? Al final de la historia, tu llave pública es básicamente tu correo electrónico. Pensámoslo, no es tu correo electrónico, esto es una analogía. Tu llave pública es como que si tú estuvieras compartiendo tu correo electrónico, cuando le decís a alguien, mandame un correo electrónico, pues le decís, joanna.hotmail.com. Pero en este caso era T733P. Es imposible memorizarnos al inicio. Fíjate, Mario, que es bien curioso, porque al inicio decía, bueno, nuestra evolución como humanos nos ha llevado a memorizarnos números más grandes y textos más grandes a lo largo del tiempo. Pero cuando de verdad dije, es posible memorizar de esto, no creo, no creo. Entonces había que buscar una solución y la solución fue esa. Y una solución segura, porque soluciones pueden haber muchas, pero que no necesariamente sean seguras. Lo que pasa es que te lo voy a poner así. ¿Y quién de ustedes, amigos que está escuchándonos el día de hoy? ¿Se sabe de memoria los teléfonos de sus, hablemos, tres familiares más cercanos? Ya de nadie, ya de nadie. ¿Vos sabes el mío? No. Va, ya viste. Sé que empieza con cinco. Algo. Entonces, eso es lo que está haciendo con este, este, este sistema. Tener una agenda. Es tu directorio para poder hacer tus transacciones de Bitcoin de una forma segura. Entre otras personas. Me parece fenomenal. Vamos a hacer una nueva pausa porque tenemos todavía varias características interesantes. Recuerde, aquí es el lanzamiento de esta billetera electrónica Key Wallet. Y si usted todavía tiene un segmento más para participar, así que y poder ser uno de los ganadores de 10,000 sats. ¿Qué tiene que ser? Muy fácil. Escriba al más 502-5890-5858 y le mandamos las instrucciones. Regresamos en breve. ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar? El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión. No necesitas experiencia o conocimiento previo. Adquiere el curso en herramientasprácticas.com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener 5 dólares de descuento. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En ByBotanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. ¡Gracias! 90-58-90-58-58. Ahí va a aparecer paso por paso todo lo que usted debe hacer para participar. No solo descargar la wallet, sino que también usted pueda participar de la dinámica. Usted puede ser uno de los ganadores de 10,000 sats. Así que póngase pilas. Antes de seguir, vamos a dejar las noticias para otro programa. Vamos a ver lo que siempre damos, porque esta se vuelve una cápsula del tiempo. Vamos a ver el precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index para que usted lo tenga como una referencia del día de hoy. Y luego vamos a continuar con algunas de las características y cosas que queremos todavía hablar de Key Wallet. Mario, vos tenés el segmento. Bueno, pues la semana pasada estaba en 26,801. Esta semana básicamente seguimos flat o seguimos parejos. 26,283, un 1.9% de caída. Eso ya sabemos que no es volatilidad, está bastante estable. El year to date, aquellos que invirtieron 100 dólares el primero de enero de este año, al día de hoy tendrían un 59.81. Y por primera vez en la historia de Bitcoin Economics, no se movió el Fear and Greed Index en una semana, lo cual es extraño, pero pues pasó de 46 a 46. Y sigo ganando con la predicción de precios. Seguís ganando, pero aquí... Ya vamos llegando a octubre. Ya vamos llegando a octubre. Ya los vieron nerviosos. No, estamos tranquilos. A ver, a ver, cuéntenme, yo quiero saber cuáles son sus trechos. ¿Recordás los números? ¿Recordás los números? El mío, sí. ¿Cuál es el tuyo? El mío es 32. ¿Para cuándo? Para el 31 de diciembre de este año. ¿Vos recuerdan el tú? Yo fui el de intermedio, creo que dije 40 o 45. No recuerdo, pero ahí está anotado, ahí está anotado. Así que veremos... Ojalá, yo, Andy, por el beneficio de todos. Yo no me enojo. Nadie se va a enojar de que... Es más, ni si yo gano, todos ganamos. Todos ganamos. Así que esos son las... El tema de cuánto está el precio de Bitcoin, su variación en una semana, igual que el Fear and Grid Index. Pero sigamos conversando al respecto de Key Wallet. Que le dé Diego ahí, a ver cuál es la siguiente pregunta. Bueno, uno de los que me llamó bastante la atención, Joan, es el tema del intercambio instantáneo. Entre una criptomoneda y otro que se puede hacer en Key Wallet. Tal vez nos comentas ahí un poquito más. Ah, bueno. Básicamente eso es un swap, ¿verdad? El concepto de un swap es precisamente... Se hace en plataformas descentralizadas que básicamente tienen algunos bolsones de criptos, de todas las criptos. Y tú, a través de un smart contract, pones una oferta o una demanda. Sí. Entonces, los swaps funcionan para todas las demás criptomonedas, excepto para Bitcoin en algunos casos. En nuestro caso, puedes cambiarla por algunas criptomonedas y no se comunican todos entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, no puedes hacer tus swaps entre Tron y Ethereum, por ejemplo. Sí, o sea, entre las 27, no es que las 27 contra las 27, sino hay una combinación de algunas que se pueden hacer. Exactamente. Hay ciertas combinaciones que puedes lograr ahí para hacer un intercambio inmediato, ¿verdad? Para no tener que salir de la wallet a un exchange centralizado, tratar de hacer ese cambio. Vamos a tratar de hacer aquí una analogía. Los exchanges centralizados son los que la mayoría conocen. No voy a decir nombres para no hacer publicidad. Pero estos exchanges, al final de la historia, tienen un order book en donde tienen ofertas y demandas y van básicamente haciendo los cambios. En este caso, estás hablando de un mercado mucho más real porque tienes a un grupo de gente que está ofertando y un grupo de gente que está demandando y precisamente encajan en sus intereses. Entonces, es como un track, ¿sí? Es un mercado puro. Entonces, yo oferto tal cosa y quiero específicamente esta cosa. Y si encajamos, ahí se ejecuta el swap con Smart Contact. Interesante. Sí. Tiene que haber match. Tiene que haber match. Muy bien. Lo cual lo hace muy interesante. Es decir, si usted quiere intercambiar y sé que tenemos algunos aficionados a otras criptomonedas, pues bueno, ahí puede tener alternativas. Ya vi que la que usualmente nos dicen que deberíamos considerar está incluida, así que usted puede también verlo. Otro tema clave respecto a Key Wallet que estábamos revisando es que vale la pena recordarlo, que es privado y seguro. Hablamos de la seguridad con el tema de que es no custodiada, pero también es interesante la parte que es privada porque solo usted puede acceder a su wallet. Es decir, Coincax no tiene acceso a... A los chats, a nada. Absolutamente a nada. Ah, tampoco a los chats. No, todo es encriptado. Todo es encriptado. Una vez cerrás tu wallet y eliminas tus llaves, también se fue ahí contigo tu usuario, se fue todo. No hay servicio al cliente. No hay servicio al cliente. No hay servicio al cliente. Ya lo compartimos. ¿En qué programa? ¿Fue en el 56? Sí, donde leímos custodio y no custodio, que estuvimos debatiendo vos y yo. Exactamente como... Bueno, y debatir fue un... Es un decir realmente no... Y como último elemento que teníamos como características claves revisando... Ah, porque hay página web. ¿Cuál es la página web de Key Wallet? Ah, bueno, www.keywallet.kee. Recuerden, Key es K-E-E. O pueden decirle Key Wallet, si quieren, no nos complicamos, pero es Key Wallet. Keywallet.com. Ese es el website. Ahí usted puede ir y ahí fue donde investigamos un poco para ver estas características. Y una de ellas es... Tal vez puedes ahondar un poquito, Joan, en el tema de que también explora las dApps. ¿A qué se refiere o cuál es la idea que está buscando Key Wallet respecto a las dApps? ¿Y qué es un dApp? ¿Y qué es un dApp? DApp es... Bueno. Dale, dale, dale. DApp es una app descentralizada, ¿verdad? De eso si no hemos hablado, eso también podríamos hablar. No, no hemos hablado de una app descentralizada. Mira, ya en el ecosistema de blockchains ya existen una serie de servicios descentralizados. Casi nada diseñado para nuestra región, honestamente. La verdad es que estamos muy escasos de dApps, pero hay aplicaciones que te permiten hacer préstamos peer-to-peer, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, Diego, pones capital porque quieres prestarlo y ganar interés sobre ese préstamo, digámoslo, y alguien más solicita el préstamo y paga interés para que tú lo ganes. Entonces, genera una dinámica un poquito más abierta a que otras personas actúen y básicamente actúen en el mercado financiero. Ese es un ejemplo de dApp. Hay infinidad de ejemplos. Y sí, básicamente nuestro mercado de dApps va a permitir que estas cosas se hagan. De la misma manera, también nuestro mercado de dApps pretende permitir que se interactúen con servicios locales. Ya vamos a ver también, esto requiere claramente la evolución de estos servicios locales. Que estos servicios se adapten a estas tecnologías y que empiecen a brindar a sus usuarios también estas opciones. Entonces, eso es una app descentralizada. Es una aplicación que funciona a través de contratos inteligentes también, en donde las reglas son... Por eso puse el ejemplo del préstamo. No es tan fácil. Diego pone plata, va a ganar tanto porque eso es lo que él quiere ganar y esa es su tasa. Y yo presto plata y sí quiero pagar lo que Diego está pidiendo. Entonces, llegamos a un acuerdo y el contrato inteligente se ejecuta y ahí se lleva. Descentralizado. No hay una persona intermediaria que esté diciendo que eso sí se va a hacer o no se va a hacer. O si se hizo o no se hizo o por qué lo debe hacer. Así que solo para que tengan una idea, amigos, lo que está mencionando Joan es de que ustedes, como tienen en su celular un montón de aplicaciones. En este caso, un Dapp es una aplicación que está basado en la blockchain. Uno. Y dos. Lo que está mencionando Key Wallet es que va a poder tener esa interacción con esas otras aplicaciones para crear ese ecosistema de opciones de servicios financieros donde ustedes van a poder no solo comprar Bitcoin, sino que inclusive sacar un préstamo en algún momento. Sacar préstamos, seguros. Pagar servicios. Pagar servicios. Hay una cantidad infinita de usos. Esas opciones todavía no están, pero ya vemos tiene la capabilidad de poderlo lograr en un mediano plazo. Aquí no se está vendiendo el futuro ya, Joan. Ya nos dimos cuenta. Bueno, es que si estás en Bitcoin estás vendiendo el futuro. Así es. Y futuro es un decir. Ya estamos vendiendo presente. Cada vez deja de ser futuro y pasa a ser un presente. Pero mañana nos vamos a recordar desde el montón de premios de 10.000 Satoshis que se dieron. Todavía tienen tiempo. Si usted quiere ser uno de los ganadores de 10.000 Satoshis, escriba para pedir las instrucciones. Más 502-5890-5858. Pongan aprietos a Mario para que le esté enviando las instrucciones. Tiene tiempo todavía. A ver, algunos pasos para tener Key Wallet. Esto lo obtuve de la página web. Descarga la Key Wallet. Se registra con su correo electrónico. Guarda su frase de recuperación. Si fue por esa vía y no utilizando la vía de Google, escoge su usuario. Que eso es bien interesante. Usted puede poner un usuario ahorita y cambiarlo. Yo tenía otro, pero para que fuera fácil, para que usted lo pudiera lograr. Puse Bitcoin Economics para que fuera sencillo. Así que usted puede cambiar ese usuario. Le da la facultad. Usted elige las criptomonedas que desea tener en su pantalla principal. Y puede enviar criptomonedas a sus amigos sin la necesidad de conocer la dirección de su wallet. Únicamente utilizando su nombre de usuario en el CryptoChat. Pero hay una función más que es la que quisiera que la conversáramos ahora. Que no la hemos conversado aún. El Cash In y el Cash Out. Exacto. Es decir, la wallet va a permitir, bueno, lo que me estabas mencionando. Que ahorita es con un enlace que te lleva CoinKx y en un futuro vas a poder hacer entrada de recursos para poder comprar criptomonedas o salida de. Sí, correcto, correcto. O sea, al final de la historia, esta construcción de puentes entre el sistema Fiat y el sistema Bitcoin, llamémoslo así, o el sistema cripto, es importante. Entonces, KeyWallet y CoinKx trabaja constantemente en desarrollar ese tipo de puentes. En un futuro, hoy por hoy, como decíamos, ahí en el banner de inicio donde dice tu vida va al futuro, puedes entrar y comprar cripto si quieres. Y básicamente, pues, la forma de enviar la billetera y de colocarla es la tradicional, como se hace en CoinKx. Pero pronto, en la siguiente actualización de KeyWallet, ya van a tener un botón ahí directo para hacer sus compras directas. Y nos puedes hacer un spoiler. Lightning, ¿va a venir Lightning? ¿No va a venir Lightning? ¿Cuándo va a venir Lightning? Definitivamente va a venir Lightning. Muy bien. Definitivamente viene Lightning, no se preocupen, eso fue un error de cálculo para el lanzamiento porque queríamos lanzarlo ya y habían tantas cosas que queríamos hacer al mismo tiempo que tuvimos que priorizar y decir, creo que estas cositas van primero y luego vamos a ponerle las otras, pero Lightning va a ser de las primeras cosas que estén en la siguiente actualización. ¡Uf! Buenísimo. Eso va a estar excelente. Si se dan cuenta, vale la pena que descarguen esta aplicación solo para poder ir viendo todas las funcionalidades que van a estar saliendo y cómo ustedes van a poder aprovecharlo en sus finanzas personales. Así es. Algunos diferenciales que usted va a poder encontrar en KeyWallet, que es una interfaz bastante intuitiva para principiantes, ¿verdad? Sí, está fácil. Es algo que vos has estado leyendo en los mensajes, Mario, que las personas nos están diciendo que les ha parecido bastante sencillo de poder utilizar. Tal vez tenés algún mensaje por ahí de... Bueno, hay varios que nos han mandado, pero lo que me da risa es que dicen, bueno, ya estuvo. Ya. O sea, ya, ya estuvo. Entonces, así era sencillo. Pensé que más complicado era, pero no. A mí me gusta la identificación por el nombre de usuario también. Sí, la identificación por nombre de usuario. No, y el chat. Ese chat está interesante para hacer transacciones. Y también, por ejemplo, personas que les gustan otras criptomonedas, porque puedo entender que les gustan. No soy yo, decidos, pero... No soy yo, lo voy a decir. Yo soy casi, casi, casi Bitcoin. No digo maxi, pero prácticamente... A mí sí me gusta. La otra favorita es Doge. A mí sí me gusta. Confíese. Confíese. Tenía el chucho, sí. Tenía el chucho y 35 más. O sea, por eso les digo, todo me llevó, como vos lo decís, al cierre de cada programa. Todos los caminos te llevan a Bitcoin. Tardo temprano. Una de las cosas... Das vueltas cortas o largas, pero llegas a Bitcoin. Una de las cosas, y ahí tal vez por eso hace sentido, porque hay más criptomonedas, también es, tú acabas de preguntar por los DApps. O sea, es que los DApps funcionan con otras criptomonedas. Correcto. No funcionan con Bitcoin, pues. O sea, y si tú quieres acceder a esos servicios, tiene que ser por esa idea. La enorme mayoría van a ser Polygon, van a ser Ethereum. Y entonces, obviamente, hay otro tipo de tecnología. Pero bueno, llegamos al final. Así que todavía los que ingresen una hora más, una hora más, van a participar para poder ser uno de los ganadores de 10.000 SATs. Hágalo, pide instrucciones, más 502-5890-5858. Joan, muchas gracias por estar con nosotros. Espero te la hayas disfrutado estando en el programa. No, me la disfruté muchísimo, de verdad. Gracias, César. Gracias, Mario. Gracias, Diego. De verdad, es un honor nuevamente estar aquí con ustedes. Y espero poder acompañarlos más veces. Y a todos los oyentes, descarguen Key y reclamen sus 10.000 SATs. Y pasen sus fondos a Key Wallet. Si los tienen en otras billeteras centralizadas o descentralizadas del mundo, pues esto es producto hecho en Guatemala 100%. Orgullosamente, Chapín. Orgullosamente, Chapín. Póngale la bandera, hombre. Póngale la bandera. Los colores, mirá. Vamos a ver. Diego. Bueno, amigos, como voy a estar ausente unas semanas, les voy a hacer tres recordatorios. Bajen Key Wallet. Les recuerdo que todos los caminos llegan a Bitcoin. Y como dijo mi amigo Joan, afuera de los micrófonos, todos somos Atoche. Mario. Bueno, muchas gracias, amigos. Como se dan cuenta, estamos trayéndoles las mejores aplicaciones, las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías. Saquen el provecho. Aprovechen a descargarlo solo porque, como diría Maco aquí, que ya va a poder ahora bajar su aplicación para que así le podamos dar algunos atosis. Todos los que estamos aquí, estamos probando cosas nuevas. Es nueva tecnología y qué mejor que ustedes sean de los innovadores. Así que en nombre es Joan Godoy, Diego Villeda, Mario López Salguero, su servidor César Tánchez. Queremos darle las gracias por el favor de su audiencia. Y antes de cerrar en esta oportunidad, quiero agradecer a Joan y junto con Pepe, porque son patrocinadores del programa con CoinKaex. La verdad que es una tarea titánica poder tener nosotros el programa adelante, seguir enseñando y dando conocimiento. Y obviamente tener patrocinadores que crean el proyecto nos ayudan mucho para continuar esta labor. Así que Joan, en nombre del equipo de Bitcoin Economics, gracias a CoinKaex también por ser un patrocinador del programa. Así que, amigos, muchas gracias. Esperamos contar con ustedes la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!